El público cantando, todo el mundo voceando y eso te está matando El guá-re-ma-te El guá-re-ma-te O sea, yo le estoy diciendo que el alfa es el hombre del doble sentido Y aquí tú lo estás escuchando diciendo El guá-re-ma-te O sea, ya la persona está en su mente diciendo Eso fue parroche Pero que el tipo es tan duro Que te está metiendo ese código para que tú escuches la canción 50.000 veces Y la canción le genere dinero a él ¿Tú estás entendiendo lo que estás usando el alfa? Eso es marketing, mi gente Yo creo que, mi gente, hoy vamos a estar reazonando a esta canción del alfa El jefe que acaba de salir, mi gente Y ya esta canción tiene un millón de views Este hombre, el final La canción lleva por nombre este tema master O sea, ustedes saben que el alfa juega con el doble sentido de la persona Que tú te quedas como que ¿Y qué diablo fue lo que dijo? Pero tú tú estás entendiendo lo que estás diciendo Pero él está entendiendo otra vaina Entonces tú te quedas como que, ok Así que, mi gente, como ustedes saben, te invito a que te suscribas Aquí abajo activas la campanita Y vamos a darle play a esta canción del alfa Oye lo que te voy a decir Ajá Te pasaste de palomo y la marcaste Ok Te pasaste de palomo y la marcaste O sea, te pasaste de palomo y la marcaste O sea, esto viene siendo como una tiradera para alguien Vamos a ir Te pasaste de palomo y la marcaste Ok Fue por eso que te temamaste O sea, eso es lo que dice Lo que pasa es que el alfa lo está diciendo así Para que YouTube, tú sabes, no joda con la monetización y nada de eso O sea, este tema Este tema más Ustedes Tú sabes de lo que él está hablando Tú sabes Ok, aquí vemos al alfa en República Dominicana Tirando saquetas de dinero Creo que se volvió viral el alfa aquí en el país Ya que él se paró en un lugar determinado Y comenzó a tirar dinero Que la gente se volvió loca Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí en el video Aquí vemos a Cherry Eso fue aquí en el patio Pero no reconozco a las otras gente que están ahí Ok, 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 ok Mi gente Vamos a escuchar el primer verso de la canción Vamos a ver a quién le va a tirar al alfa en esta vuelta Porque tú sabes que siempre deja caer una vainita Pero vamos a ver, vamos a ver Ajá Ajá Blasfemearon Y cuando lo logré Todito me lo mamaron Volvieron y dudaron Ajá El diablo Te vi llorando cuando el Madison lo coronamos A pirante de... El diablo Te vi llorando cuando el Madison lo coronamos Loco Eso fue para alguien O sea, hay un demagogo tan grande en el género Que cuando el alfa hizo lo que hizo Diablo, lo loco Qué envidia le tienen a este pana Demagogo Tú no eres completo Bautiza lo que todos son mis hijos Por decreto Yo es la menor En fila pa' que mame Sin lengua y sin pegar los dientes Pasan el examen Uuuuuh Diablo, ustedes están escuchando El maldito rapeo que tiene el alfa El jefe en esta maldita canción Vamos a dar un chingo para atrás Para que ustedes entiendan lo que le acaba de decir Oigan lo que le acaba de decir Bautiza lo que todos son mis hijos por decreto O sea, todos los que están en el género son hijos míos Dice el alfa Atentamente El De mayor la menor En fila pa' que mame Sin lengua y sin pegar los dientes Pasan el examen Oigan que lindo suena el público cantando Todo el mundo voceando Y eso te está matando Oigan que lindo suena el Mi gente Alfa World Tour Este tipo está rompiendo por todos los escenarios Miami Tampa Oclar Señores El dembow El dembow dominicano Está en otras aguas Internacional mi gente El público cantando Todo el mundo voceando Y eso te está matando El guá Re Ma Te El guá Re Ma Te O sea, yo le estoy diciendo Que el alfa El hombre del doble sentido Y aquí tú lo estás escuchando Diciendo El guá Re Ma Te O sea, ya la persona Tan en su mente Diciendo Eso fue parroche Pero que el tipo Es tan duro Que te está metiendo ese código Para que tú escuches la canción 50 mil veces Y la canción Le genere dinero a él Tú, tú está entendiendo Lo que estás usando el alfa Eso es mal que en ti mi gente El guá El guá El guá El guá Ay, 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 ay Va a haber problema en el género Le digo por qué Porque Rochi va a escuchar esa parte de la canción Y ahorita le tiran un intro El guá Re Tú te crees que yo soy Es más, voy a subir este corte Para que ustedes vean Que yo estoy diciendo lo que va a pasar Ustedes van a ver Aquí vemos a Kiko El Crazy Y todo el equipo de trabajo del alfa Diablo, que son tantos locos Yo no me sé el nombre Que se yo, máximo Vamos a seguir Diablo, miren todas las prendas Que tiene el alfa El jefe O sea Ustedes le están viendo Un cuello lleno de prendas Y en la mesa del avión Ustedes están viendo La mesa llena de prendas también Ese es el complemento de un artista El lujo Las prendas Los vehículos O sea El alfa Compra toda esa mierda Loco Y el tipo Sube de precio De una vez Todos andamos detrás Del mismo objetivo Todos andamos detrás Del mismo objetivo ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Bitcoin efectivo Carro deportivo Modelo que no me lo di Cuando estaba atractivo Inactivo De la calle Y de todos los bancos Atento a rabia Voy para el mundo entero No me estanco Atento a rabia Voy para el mundo entero O sea Con los dos granos Que tiene el alfa El jefe Voy para el mundo entero A llenar los conciertos Que él está llenando Porque él es él Coño El diablo Mi gente Chequen esta parte Chequen esta parte Chequen esta parte Ustedes están escuchando Como ese instrumental De la canción baja Dale para atrás La verdad yo no me tranco Yo doy lo tuyo Y vuelo a los contene Estoy tirando a Willy En una goma Chocando en los retenes El diablo Estoy haciendo a Willy En una goma Chocando en los retenes O sea El que viene De tener una pasola 2010 2011 Sabe que el Willy Era calibrado Hacia adelante Entonces aquí está diciendo El alfa Estoy haciendo Willy Y chocando en los retenes En esta vuelta Nadie me detiene Yo soy millonario Y estoy joseando Como el que no tiene En esta vuelta Nadie me detiene Yo soy millonario Y estoy joseando Como el que no tiene O sea Yo tengo la ambición Yo tengo la ambición De tener más No solamente me voy a quedar Aquí estancado Pero yo quiero más Es lo que dice el alfa Voy a llegar para allá Voy a llegar para allá Todo lugar lo voy a romper Me encanta la decisión Que tiene el alfa Y la determinación Loco Por eso que el pana ¿Dónde está? En esta vuelta Los nuevos talentos Comenten aquí abajo Para yo hacerle una reacción A sus canciones Porque esto es un canal Que nos vamos a apoyar los dos Aquí vamos a dejar esta reacción Así que mi gente Ya ustedes saben Nos vemos en la próxima ¡Gracias!